El siguiente es un espacio contratado. Huancabilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Las vuelves competitivas y estas pueden, a su vez, si crecen, emplear más gente. ¿Qué hay que hacer con los empleados del sector privado? Subirles los salarios. Si bajas los tributos, bajas el costo de la energía eléctrica a las empresas y subes los salarios de los trabajadores de la empresa privada, entonces la gente tendrá dinero en el bolsillo para poder comprar. Las empresas crecen, pagan más tributos al Estado y de esta manera ganamos todos. Hay propuestas que señalan, por ejemplo, que eso no está bien, que para que se vuelvan competitivas las empresas habría que bajarles los salarios y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la gente debe ganar más, que al trabajador se le debe subir el salario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Por qué las empresas quiebran? ¿Por qué las empresas no venden? ¿Por qué las empresas despiden empleados? Fácil, porque nadie les compra o les compran mucho menos. Porque la gente que tiene trabajo no está comprando, primero, por temor, segundo, porque no le alcanza su sueldo, entonces restringen el consumo. Y peor, las personas que no tienen empleo. Estas compran nada, prácticamente. Y si las empresas no venden, si las empresas pierden, entonces las empresas despiden empleados. Nuestra propuesta es todo lo contrario, volver a las empresas competitivas, bajándole los impuestos y el costo de la energía eléctrica, y subir los salarios del empleado del sector privado. De esta manera, la gente tendrá dinero para comprar, las empresas crecen. Si crecen las empresas, contratan más personal, contratan a los jóvenes, y el Estado también se beneficia. Esta es una propuesta donde todos ganan. Gana la empresa, gana el trabajador, y gana el Estado. Porque si la empresa vende más, tributa más. La doctora Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República, precandidata a la presidencia de la República por la Unión, y candidata por el Partido Social Cristiano Madero Guerrero. 26 minutos para las 8 de la mañana. ¿Cómo es el asunto de la Unión? ¿Hay otros precandidatos entre la Unión? ¿Está solamente usted? ¿Cómo está la situación? Los plazos, Vicente, se vencen el 31, el fin de mes de agosto. Se vencen el fin de mes de agosto para que los miembros de la unidad puedan presentar una candidatura sobre la mesa. La mía está presentada, es probable que algún otro miembro de la unidad pueda presentar otra candidatura, legítimo derecho, absoluta democracia, y durante el mes de septiembre la unidad decidirá quién lo representará para las próximas elecciones. Pero aquí hay que dejar algo muy claro, Vicente. Ya ese temor de que todos únanse porque de repente el gobierno gana en primera vuelta no existe. Ni siquiera, ninguno de los candidatos de los que se ha hablado, llega al 40% que dice la norma, que llegando al 40% en la primera vuelta, con una diferencia con el segundo, también numérica, puede ganar en primera vuelta. Eso ya no existe. El candidato Glass, por ejemplo, del gobierno, tiene 27% y el otro candidato Moreno está por el 30%. Han venido bajando, descendiendo en las encuestas. ¿Eso qué significa? Primero que es el reflejo de la crisis económica que vive el país, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades. Alrededor del 60% de los ecuatorianos en capacidad de trabajar no tienen un empleo seguro, un empleo fijo, un empleo que le brinde las condiciones necesarias para poder mantener a su familia. Por ello es que no habrá ganador en la primera vuelta. Eso significa que se pueden presentar los candidatos que así lo decidieran para poder enseñarle al país, mostrarle al país cuáles son sus propuestas y la gente puede votar en primera vuelta por el candidato que quiera. De esta manera habrá segunda vuelta y ahí sí quedarán solamente dos opciones para llegar a la presidencia de la República. Por eso nuestro viaje por el país, para poderle decir a la gente cuáles son nuestras propuestas. Esas son las propuestas. Faltan 24 minutos para las 8 de la mañana, 24 para las 8 en cadena la doctora Cintia Viteri. Doctora Viteri, buenos días. Le saludo a Luis Varela. Bueno, ¿qué comentario le merece doctora Viteri? Usted es que está recorriendo las distintas provincias del país. Hay una encuesta que saca la encuestadora Márquez, donde señalan que el candidato ideal aún no existe. Pero Cintia Viteri se acerca a ese perfil que quiere justamente el pueblo dentro de estas encuestas. Y algo importante que aquí está detallando justamente la encuestadora es que pone un detalle, por ejemplo, el rubro, el íntem, experiencia, dice Jorge Glass, 29.8%, Guillermo Lazo, 32.1% y Cintia Viteri, 35.9%, entre otros detalles. ¿Qué lectura le ha dado a usted doctora? Bueno, nuestro trabajo ha sido permanente dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros llevamos advirtiendo primero al país lo que iba a suceder respecto del Ecuador con el socialismo del siglo XXI, porque ya lo vimos o lo veíamos en Venezuela. Y durante estos 10 años hemos tenido luchas permanentes para que las decisiones del gobierno no le afecten a las personas, como en efecto le afectaron a los jubilados, a los maestros, a los judiciales, a los militares, a la policía, a los jóvenes, a los enfermos catastróficos. Y lo hemos hecho no solamente desde la Asamblea Nacional, sino también en las calles. El resultado es que la gente sabe quiénes siempre estuvimos en la misma línea de defensa de sus derechos y en este momento quiénes estamos presentando. propuestas seguras, claras, solidarias, generosas para la gente. Pueden elegir entre quien propone perjudicar al trabajador, por ejemplo, no solamente rebajándoles el sueldo, sino también haciendo dos regímenes. Eso es lo que han planteado otras opciones. Y esto también perjudica al trabajador. ¿Por qué lo perjudica? Porque un empleador buscará contratar al empleado más barato y despedirá al que actualmente está en funciones. Por eso nosotros hemos propuesto ante el país una solución con alma, una solución además concreta que reactiva la economía al volver competitivas a las empresas y al hacer que el ciudadano, el trabajador, pueda ganar más, con mejor salario, que se lo aumenten año a año para tener capacidad de compra. Como te dije hace un momento, es una propuesta donde todos ganan. En este escenario, doctora, en este escenario político, en este ajedrez político que ya empieza a configurizarse, faltando unas semanas, obviamente, ya vemos que, por ejemplo, doña Lourdes Estiván, se habla de Paola Ventimilla, también la ex-reina de Quito, que está lista, dice ella, para donde la unidad me desee, me ubique. Paola Ventimilla, inclusive, se ha rumorado que posiblemente, por ahí en corridos políticos, sea su posible binomio de la capital de la República. ¿Qué comentario le merece, doctora? Que hasta el momento no tenemos ni hemos hablado todavía de nadie respecto de binomio. De nadie. ¿Por qué? Porque somos respetuosos ante la unidad. Si el proceso concluye el último día del mes de septiembre, mal podríamos estar hablando de un binomio cuando todavía la unidad no ha tenido una decisión contundente. Pero, además de esto, usted mencionó a Paola Ventimilla, también está César Montúfar, son dos personas de mucho prestigio, es de mucho agrado contar con ellos dentro de la unidad. Ya el viernes César Montúfar hizo un acto donde estuvo presente el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y se incorporó a la unidad. También Paola Ventimilla, y yo creo que esas son personas que tienen propuestas claras y que llevarán adelante las mismas en el sitio, como dice Paola, que se las ubique. Ahora se va a elegir presidente, vicepresidente y los legisladores a la Asamblea Nacional. Imagínese usted, licenciado, dos mujeres candidatas. Yo no creo. No hay ninguna decisión. Bueno, Lourdes es mi amiga de mucho tiempo, la considero también una mujer muy inteligente, una mujer capaz, luchadora. Yo creo, si me preguntan pragmáticamente, que la izquierda llegará con su candidato, participará con su candidato propio, pero eso no significa que no hayan canales permanentes de comunicación. Esa es tal vez la ventaja que tenemos nosotros durante todo este tiempo. Yo, junto con Lourdes, hemos combatido las causas que perjudican a la gente. Esas son las causas que nos unieron, tal vez en diferentes caminos, pero el objetivo es el mismo. Dentro también de las propuestas que estamos presentando, y te hablaba al inicio de la exclusión de los jóvenes, tanto de las universidades, respecto de las carreras que ellos quieren elegir, como la consecuencia que no encuentran empleo. Solo el empleo, ya lo dijimos. Pero de las oportunidades, a más de permitir que los jóvenes puedan elegir la carrera que quieren. Esa es nuestra posición, esa es la libertad. ¿Por qué? Porque ningún profesional será bueno si no ama lo que hace. Pero, por otro lado, también hemos planteado, y esa propuesta empezará a circular en las redes, replicar la ciudad digital que ya tenemos en Guayaquil. Nosotros nos basamos en hechos concretos, con un Ecuador digital. No solamente con los puntos para poder acceder al Internet gratuito y sin cable en todo el país, en diferentes puntos, tal como se lo hace en Guayaquil, sino también que todos los bachilleres de las escuelas fiscales, fiscomisionales, puedan tener una tablet, igual como se lo hace en Guayaquil, y esta tablet tendrá un programa adicional que los hará acceder a las mejores universidades, las bibliotecas de las mejores universidades del mundo. Esta es también una herramienta adicional para los jóvenes que nadie puede decir eso no es viable porque ya lo hacemos en Guayaquil. Solo se replicará el modelo a un Ecuador digital. Muchos candidatos, precandidatos, están manifestando el destino que tendrá Cenecid. A su criterio, ¿cuál es el destino que desde llegar a la presidencia de la República usted le daría a Cenecid? Mira, yo creo que eso es materia de análisis, de estudio. Yo creo que la persona, recién cuando lleguemos, cuando se llegue, cuando se vea qué hay dentro del gobierno, quiénes son los verdaderos trabajadores, la burocracia necesaria, y por otro lado, quiénes son los pipones, se podrá decidir qué se hace respecto de ambos grupos. Primero, el trabajador es necesario, el burócrata que trabaja todos los días es necesario porque mueve la administración pública, pero por otro lado, la gente no está obligada, y no es justo que con su dinero, a través de sus impuestos, paguen a pipones. Eso es otro cantar. Así es que estudiaremos el caso, veremos cuál será el destino que tengan, no sólo esa, sino otras instituciones, como por ejemplo, la del buen vivir, que pasa abrazando ahora árboles, el secretario del buen vivir, y como que si al abrazar un árbol, solucionas el problema de empleo, de comida sobre la mesa, de techo, de medicinas. Esas son las cosas que este país, en estas circunstancias, ni en ninguna se puede permitir, mantener a gente, con el sacrificio de la gente, de los ecuatorianos, de su bolsillo, a través de sus impuestos, que hacen lo que hace, por ejemplo, esta secretaría, meditan, comen fruta, hacen ejercicio, y ahora por último, le enseñan al mundo, o a los ecuatorianos, que sus problemas económicos, se solucionan abrazando árboles. Para finalizar, doña Cintia, faltan 17 minutos, para las 16, ya para las 8 de la mañana, ¿cuál es el siguiente paso, durante esta semana? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a realizar? ¿Dónde va a estar? Bueno, además de los recorridos, que tendré tanto, en la ciudad de Guayaquil, también estaré, seguramente, en Quito, nos vamos, dos días, a Venezuela, vamos a estar, reunidos, con actores políticos, de Venezuela, para conocer, de fondo, el proceso, que vivió Venezuela, y evitar, que Ecuador, lo replique, Ecuador, jamás, jamás, llegará al punto, de hacer esas largas filas, para conseguir alimentos, con un sello en el brazo, los ecuatorianos, en este momento, tienen la opción, necesaria, todas las opciones, sobre la mesa, no habrá ganador, en primera vuelta, habrá, segunda vuelta, así es que, en la primera vuelta, todos pueden elegir, por la propuesta, que, ellos consideran, la ideal, la que se ajusta, a sus necesidades, nosotros, como ya te dije, tenemos varias, ya presentamos, la propuesta, la hicimos pública, la de, subir los salarios, bajar impuestos, y costo de la energía eléctrica, a las empresas, también, la propuesta, de los jóvenes, y del Ecuador entero, para tener, un Ecuador digital, y que todos los bachilleres, tengan su tablet, con el programa, de acceso, a las bibliotecas, de las mejores universidades, del mundo, y así, iremos presentando, varias propuestas, relacionadas, por ejemplo, con la agricultura, con la mujer, con la seguridad social, que ya hemos hablado, para que nadie toque los dineros, de la seguridad social, y este será, nuestra, nuestra, nuestro recorrido, por el país, mostrándole, que somos, quienes somos, y cuál, es nuestra propuesta, este fue, un espacio, contratado, Huancabilca, 830 AM Radio, no se responsabiliza, por las opiniones, vertidas en el mismo. Gracias. 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 Gracias.